La primera vez que yo vi a Marcos fue en un antro, en la Ciudad de México. Él acababa de terminar su reality, donde buscaba amor, y finalmente lo encontró. ¡Wow! ¡You can really dance! Obviamente, lo encontré. Lo encontró. Muchos años después, el programa no le ayudó para eso, pero bueno. Bueno, en aquel momento sí lo encontraste, ¿no? ¿Sí? Bien comprometido. Me encontré conmigo mismo. Ay, ya, mi amor, estamos en confianza. Bueno, el caso es que... Ok, va. El caso es que en aquel momento, él acaba de salir del reality y era así como ¡Wow! ¡Qué guapo! Entonces yo lo vi a lo lejos, y me acuerdo que lo vi y dije, ¡híjole, qué guapo! Ha de ser, o sea, ha de ser un sangrón. Se nota que no me viste en el reality, o sea, no viste nunca nada en un capítulo. La neta, no, no vi el reality. Por eso. ¿Qué año fue? 2009. Bueno, yo estaba trabajando, entonces seguramente por eso no vi el reality, pero bueno, te había visto, pues tampoco es que estaba yo ciega, ¿no? Bueno, bueno. Este, pero sí, efectivamente no vi el reality, pero sabía que tú estabas ahí, y entonces nada, ese día en el antro iba yo con gente, amigos, la neta, no me acuerdo ni con quién, pero te vi a lo lejos, entre la multitud, en aquellos tiempos donde uno podía estar... ¡Muede de haber salido! Donde no podía estar en tumultos, ¡ay, qué felices éramos! Y no lo sabíamos, pero bueno. ¿Verdad? Sí. ¿Entonces? Bueno, nada, te vi a lo lejos, y dije, ¡qué chavo tan guapo ha de ser bien sangrón! Sí. Y nada, ya, hasta ahí quedó. Total, ¿qué después? ¿Qué? Estás sangrando, fuiste tú conmigo, ¿no? Yo contigo. Bueno, bueno, eso es más adelante, todavía no llegamos a eso. Bueno, el caso es que pasaron los años, los novios, las novias, las experiencias, los trabajos, la vida, este, todas las cosas que pasan, y que gracias a Dios pasan, porque si no, imagínense, encuentras al amor de tu vida, y dices, ¡chin! Pero yo quería viajar, pero yo quería conocer, pero yo quería... Bueno, chance, si lo conoces, pues ya no te pasan esos pensamientos por la cabeza, pero a mí me da gusto haber vivido todo lo que viví, y me da gusto que Marcos, pues, también haya vivido todo lo que vivió, de tal forma que, pues, estemos contentos hoy de estar juntos, ¿no? Pero bueno, el caso es que, ¿cuándo nos volvimos? Ah, bueno, luego te vienen unos premios TV Novela. Sí, pero ahí como que no, no nos peleábamos, no nos pelábamos, no nos pelamos, pues. Sí nos pelamos tantito, o sea, digo, simpático, simpáticamente. Ok. Ah, ¿tú dices Los de Acapulco? Ah, claro, perdóname, claro, ahí te puse el ojo, hombre, no me acordaba. Te puse el ojo, no te lo eché. Claro, no me acordaba. Este, exacto, bueno, en esos premios te ven novelas, yo te voy a ser honesta, yo no te vi, en los de Acapulco. No, no, pero el otro, el otro, el otro. El otro, los que fueron en Televisa, esos sí te vi. Sí. Platicamos. Nos saludé, jajaja, nos despedimos, me diste un abrazo, así como, como, este. So you can really dance. Yeah. No, no es cierto, pero creo que ahí sí. No, yo sentí feeling ahí en el abrazo de despedida, este, y dije, uff. El otro, proyectado, y yo así de que, ay, qué buen muchacho. Y el otro ya así, oh, chanté el feeling, oye. Sí, cómo no. Bueno, el caso es que ahí no nos pasamos el teléfono. No, ahí no, ahí no pasó nada, nos saludamos. O sea, solo me acuerdo que sí, como que brinidamos, yo estaba tomando tequila y tú una cerveza, y me acuerdo que justo pasó el fotógrafo, por eso tenemos la foto ese día, porque fue así de, ay, hazme, Marcos, pueden volver. Sí, pero antes, no sé, si tú te fuiste antes o yo me fui antes, nos despedimos. Ah, va. Ay, no sé, mi amor, como ya me habían dicho que me iba a ganar un premio ese día y tengo pánico escénico, me tomé como tres tequilas para poder pasar a hablar, porque tengo pánico escénico. Yo creo que la mitad de mi vida, yo creo que no me han dado premios, la mitad, ¿cómo podría construir esa frase? Yo creo que la mitad de los premios de mi vida no me los han dado porque no he ido, para que no me los den, del nervio que me da recibirlos, o sea, no tienen una idea, no estoy yo aquí para contarlo, parece que tengo mi terapia, gracias, pero... Pero cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, pero la paso mal, o sea, no es como que, o sea, digo, ahorita nos están viendo muchas personas, y me vale, pero como que estar ahí, como sentirme observada, la verdad es que sí, tengo mucho pánico escénico, siempre lo he tenido, de hecho es como muy extraño que sea yo actriz teniendo tanto pánico escénico, pero bueno, así es la vida, con sus cosas extrañas, y... ¿y qué más? Bueno, el caso es que ese día, está hermoso mi suéter y me encanta, pero me ahorca, este, el caso es que ese día, pues yo me puse un poco borrachita, poquito, nada más como para poder hablar, hablar por el micrófono, y bueno, ya, el caso es que ¿cuánto tiempo después nos vimos? Sabe, hasta la fiesta de una revista, ¿no? De Marie Claire, bueno, nos vimos en esa, en esa, en esa fiesta de una revista, y Marcos muy educado, estábamos platicando, y me encantó, porque pues como que, pues uno acostumbrado a que siempre te tiren la onda, o sea, así como muy, no sé cómo decir, como muy... ¿Cleché? No cliché, sino como de frente, como, o sea, está bien pues, tampoco es que me gusta, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? O sea, como que muy educamente fue de, ay, tengo una obra de teatro que voy a presentar, y le voy a decir a Víctor, a Víctor Kun, este, que te avise, ¿no? Para que vayas y no sé qué, y le dije, no, pues mejor avísame a mí, te doy mi teléfono, o sea, como que me encantó que no me lo pidiera, pues. Y ya seguimos platicando un poquís, así, jiji, jiji, jo, 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 un día me dijo que está en una boda, ay, qué padre, tómate un tequila a mi salud, y no sé qué cosa más, y te dejé de contestar, ¿verdad? Sí. ¿Me guardas rencor por eso? Eh, no. Ya no. Pues ya me desquité. ¿Qué? Porque después, no, en fin, sigue, sigue contando, sigue contando. Ah, según él, a ver, vamos a ver ahorita cómo se venga, según él. Eh, pues no me aguanté tanto, pero bueno. Ay, sí, según él, le estoy castigando cañón, ¿no? Tres años después le mando un mensaje, se tarda cinco minutos y ya. Tres años, ¿no? Fue un año después. Bueno, pues, un año. Pero, bueno, el caso es que ya no le contesté, que creo que fue un gran acierto, porque, pues yo acababa de cortar, Marcos también, entonces fue bueno, como que no intentáramos nada, porque la neta no iba a pasar nada. Porque esa cosa de, esa frase que dice que un clavo quita otro, otro clavo, es como, yo no, yo al menos no, no creo mucho en eso. No, y, y, y déjate, o sea, deja tú, igual si un clavo saca otro clavo, yo qué sé, pero creo que entre una relación y otra, creo, digo, también tú, tú. Es que es necesario, es sano tener espacio, ¿no? Sí, sí. Un tiempo de, 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 de entender ciertas cosas, ¿no? Sí, entonces creo que más allá del clavo saca otro clavo, creo que ese tiempo vino a ser bueno para. Definitivamente. Para estar, bueno, yo al menos en mi caso como para estar solita, para, pues sí, estar sola, ¿sabes? Y bueno, en el tuyo supongo que también, o sea, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Bueno, dice Marcos que fue un año, yo la neta no me acuerdo cuánto tiempo fue. Sí, como un año, un cachito, sí. Después de ese tiempo, eh, ah, bueno, sí, ya después fue lo del aeropuerto, ¿no? Llegamos a un aeropuerto, ¿en dónde fue? Veracruz, solo Veracruz de Bello. Varias, varias veces me, me han dicho qué lugar fue, gente que estuvo ahí, y siempre se me olvida. En Veracruz. En Veracruz. O sea, el estado de Veracruz, no me acuerdo qué ciudad. Bueno. Estabas pegado en una ciudad que está cerca de la frontera con, con Oaxaca, porque nos íbamos a un pueblo, a Oaxaca, pero el aeropuerto más cercano estaba en el estado de Veracruz. Y entonces nos encontramos, bueno, yo estaba ahí, este, en un café esperando, porque había apenas llegado, comiendo algo, y de repente veo a una mujer guapa. No, 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 así no fue. Yo me bajo del avión y entonces paso corriendo y como diario, diario que me vean en un aeropuerto, voy tarde, ya sea que llegue, que me vaya por culpa del avión, por la mía, o sea, siempre voy tarde. A todos lados, no solo el avión. No, mi amor, ya, ya me estoy proponiendo ser mucho más puntual. Has mejorado, has mejorado. He mejorado, pero sí, el aeropuerto, no sé si es que me da nervio volar, entonces como que inconscientemente hago cosas para llegar tarde, pero siempre llego tarde y se los juro. Y si llego temprano, el avión se retrasa y a donde voy llego tarde. O sea, siempre llego tarde cuando tiene que ver con un avión, pero bueno, el caso es, excepto cuando viajo con Marcos, claro. Bueno, y aún así él siente que llega tarde, pero para mí es muy puntual. El caso es que iba llegando con Víctor a ese carnaval, a ese, sí, ese carnaval. Y así iba caminando súper rápido y de repente me acuerdo perfecto que a mi izquierda estaba la cafetería y lo veo y yo, ¡qué guapo! ¿Por qué le dejé de contestar a este guapo? Y me acuerdo que dije, ¡ay, no tengo mucha prisa! Dije, no, pero me voy a regresar. ¡Hola, qué tal! Entonces regresé y voy directo así a darle un abrazo y entonces dice que al principio... No, me saludaste. De lejos, así. De lejos, así, dije, ¡ay! Y veo que se queda así como... Y dije, ¡ay, pues está guapo! Pues sí me paro, ¿no? No, pues sí, me paro. Estás parado, mi amor. Bueno, me acerqué a ti, pues. No, me acerqué a ti, no me paré, me acerqué a ti. Y me acerco y digo, ¡ah, claro, la conozco! Y digo, ¡hola! Y ya cambió, ya cambió la cosa. Cambió la cosa. ¡Mírala! Este, y pues nada, entonces ya de ahí como que... ¡Ay, vean la uña! Sí, gracias, se me cayó. Pero el caso es que seguimos platicando. Y ya fue Víctor, nuestro amigo, que fue así como nuestro cupido, porque iba a haber... ¡Ay, no me acuerdo qué cosa! Una inauguración de un restaurante, una cosa así. Y el caso es que, dice que nos armó unas citas ciegas. Marcos tenía en su WhatsApp una foto con una niña. Y yo, ¡investígalo! A ver si es su hija, a ver si tiene novia, esposa. ¿Qué onda? Sí, la hermana de Diego, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya, ¿no? Este, no, ya lo investigué. Y no, que es una niña, una vecinita, que lo quiere mucho. Y se tomaron la foto. Y ya investigándonos, no sé cuánto. El caso es que ya llegamos al restaurante. Y me acuerdo que yo llegué con Víctor. Marcos estaba ahí. Y me acuerdo que lo vi y, ya saben, así, haciendo cara de poker face. Así de, o sea, obvio, hola, ¿cómo estás? Pero obvio, X, ¿no? Y de repente me dice, Víctor, ¿te gustó? Cuando Marcos se voltea y yo así con cara de, ¿sabes? De como, ¿por qué le dejé de contestar? Y ya, y después de ese día, nunca más. Literal, nunca más nos volvimos a separar, ¿verdad? Sí, así es. Nunca más.